Y se sigue hablando en el día de hoy sobre Elian González. ¿Por qué? Porque Elian González quiere venir a Yuma otra vez. Pero esto se complica. Dale. Si pudieras escoger viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde te gustaría ir? Y también una explosión de violencia en Texas, involucrando a las gangas de motocicletas. ¿Qué será lo que está pasando con esta gente? ¿Empezamos? Desde la sede global de noticias de la cadena Mira TV, con ustedes, Rick Sánchez. Y mira quién tenemos aquí con nosotros, Giovanna de la Cruz, actriz y presentadora de televisión, muy famosa. Es un placer tenerla aquí con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Para mí es un placer también estar aquí y que me hayas invitado a tu programa. Vamos a empezar, Pablo Badula, vamos a empezar con el caso de este muchacho Elian González, aunque me imagino que ya no es muchacho, pero en la mente de nosotros siempre va a ser ese muchachito que se involucró en esa cosa aquí en Miami, que fue una de las controversias más grandes que hemos tenido en este país, por la política interna de este país. Y ahora él dice, vamos a empezar con esto, él dice que quiere regresar a los Estados Unidos. Y lo dice después de una semana que dijo el presidente de Cuba, Raúl Castro, que él quiere ser católico. ¿Tú crees que hay una...? No, yo sé que estoy combinando las dos cosas que muchas personas van a decir que tiene que ver una cosa con la otra, pero ¿será posible que hay una estrategia en Cuba para tratar de atraer los sentimientos de los norteamericanos para que ellos, o posiblemente para que los gringos, las personas que viven en este país, vean los cubanos de otra manera? Bueno, puede existir el hecho de que algo así relacionado sucede en estos momentos. Cuando salió Elian de aquí, de este país, fue algo que conmovió a muchas personas aquí en este país y obviamente Fidel siempre tiene esa astucia y el gobierno de Fidel Castro también para poder manipular de repente y mover los sentimientos aquí de las personas en los Estados Unidos. Pero causó caos en este país, ¿tú te acuerdas? Claro, claro. Tú eras corresponsal en ese momento. Yo cubrí eso, me he pasado noches frente a la casa igual que tú, cubriendo ahí con el camión de exteriores y todo. Lo que pasa con esto es que primero las dos cosas no tienen una que ver con la otra, lo de que Raúl dice que quiere abrirse al catolicismo. Me parece que lo de Elian González es específicamente el hecho de que le dieron un micrófono y el muchachito dijo lo que pensaba, lo que antes no podía hacer. O sea, la diferencia es entre tal vez que ahora hay mucha más gente viajando como periodista, viajando a Cuba y dejando que las personas se expresen y él pudo decir esto. Pero si viene acá, yo creo que le va a pasar muy mal a ese muchacho. ¿Por qué? Porque representa lo muy malo, que odia el exilio, que es que después de que volvió a Cuba habló basura de los Estados Unidos, habló muy mal de la gente del exilio. Sí, pero era un niñito chiquitico y le comieron el cerebro y le compraron una casa y le dieron un puesto en el gobierno y trataron a su papá como si fuera... Tienes que comprobarlo, tienes que comprobar que realmente él no pensaba de esa manera. Lo que pasa es que ahora él sabe que puede viajar... Pero debemos de invitarlo, debemos de decir, ven, queremos conocerte. Yo creo que es bastante controversial el tema, ¿no? Si lo mira desde el punto de vista humano, de repente, sería bueno darle la oportunidad de que viniera, a ver qué tiene para decirnos aquí. Ahora, si lo miramos desde otro punto de vista político, quizás hay muchas cosas que entran en común y no es bueno para que él venga. ¿Qué tú crees que él de verdad piensa cuando él se acuesta con la almohada y no está hablando con un reportero de ABC y está metiéndolo de tremendo paquete? Me imagino yo, ¿qué piensa él de verdad de los Estados Unidos? Yo creo que sí quiere venir a los Estados Unidos, que es cierto que quiere venir, que no es un truco, pero acuérdate que durante mucho tiempo el mensaje de él era muy diferente y acá en Miami específicamente el sentimiento antigobierno cubano, anticomunista, es muy pero muy grande. Va a ser muy difícil que la gente olvide lo que él dijo y lo que él representó en su momento, porque a pesar de que era un pequeño y de que era muy niño y que ni siquiera podía hablar, porque yo hablé con él cuando tenía 8 años cuando pasó esto, pobrecito, es un niño, yo tengo una hija de 8 años y hablaba de la misma manera. No quiero pasarme mucho tiempo hablando del pasado, pero yo me quedé convencido en esa época que él y su caso fue manipulado, no solamente por el gobierno de Fidel Castro, claro que fue manipulado por el gobierno de Fidel Castro, pero también el gobierno de Fidel Castro puso o pudo también manipular el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Clinton en ese momento. Yo hice una entrevista con el presidente Clinton, estábamos supuestos a hablar por unos 5 o 10 minutos, porque estaban ahí las personas que le dan su consejo, señor presidente, nos tenemos que ir. Nos quedamos media hora hablando de este caso, yo y con gritos, con el expresidente Clinton de los Estados Unidos. Y él estaba convencido que tenía que hacer esto, pero yo creo que él lo hizo por razones políticas. Claro, además creo que Fidel lo amenazó de que si no le devolvían a Elian, iban a dejar salir a toda la gente de las cárceles de Cuba y mandarlos para acá, otro marielito. O sea, hubiera sido un problema político. Pero además había una cuestión de que este muchachito tenía que estar reunido con su familia, mucha gente pensaba que era de esa manera. El problema empezó cuando él regresó a Cuba. A partir de ahí, su mensaje y su amor por el tirano, eso es lo que a la gente le molestó acá. A mí lo que me molestó es que su papá, que antes no era parte del gobierno, que antes no le importaba lo que decía Fidel, que le dio permiso a su esposa para que se llevara a su hijo, de pronto cuando le están diciendo ahora, necesitas dar una reunión con la prensa, debes de hacer una conferencia de prensa y decirle al mundo entero que te lo robaron, que te lo quitaron y tú quieres que te lo devuelvan. Eso fue fake. Claro, por supuesto. Eso fue fake. Es que, ¿qué vas a hacer en un régimen como el cubano, siendo un cubano en Cuba? ¿Vas a rebelarte en contra de Fidel Castro para que te metan preso? ¿O para no volver a ver a tu hijo? Totalmente. Las cosas allá son manipuladas de una fuerza increíble. La gente siempre tiene miedo de qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. ¿Y en dónde decirlo? Allá, por ejemplo, en cada cuadra hay una persona que se encarga del comité. Esa persona es la encargada de informar a todo el mundo de lo que está pasando y quién entra, quién sale. O sea, que el nivel de manipulación y el nivel de estrés que el cubano vive y el hecho de quitarle la libertad de expresión a un ser humano lleva más allá de lo que ellos pueden realmente querer decir. Y además los beneficios, que el papá se llenó de beneficios porque le dieron trabajo. Tú sabes que posiblemente ustedes no saben esto, pero yo, bueno, siendo yo cubano me di cuenta en ese momento. Fue la única vez en la historia de los Estados Unidos que nosotros, los cubanos en el exilio, los cubanos que viven en Miami, fuimos odiados, odiados por la gran mayoría de los americanos en este país. Porque ellos pensaban que nosotros éramos igual que la gente que vive en Cuba o la gente que son los rulers de Cuba, la gente que mandan en Cuba. Y vaya, fue una época muy fea. Solamente porque los cubanos estaban usando la bandera cubana y volando en las esquinas. Dijeron que los cubanos no apreciaban este país y nos odiaban a nosotros. Fue una cosa tan, tan fea. Ahora entiendes lo que Elian representó en ese momento. O sea, más allá de él como persona, él representó esa fractura enorme que existe entre la disidencia cubana y el gobierno de Cuba. Y el odio, porque en ese momento las pasiones estaban, tú sabes muy bien, quemaron carteles, se agarraron a golpes, el frente del Versailles pasó eso, yo estaba presente. No, no, yo me acuerdo. O sea, hubo un gran caos por un niño de ocho años o de diez. Era casi una batalla en las cajas. Exacto. ¿Tú piensas que es seguro? Contéstame tú, ¿tú piensas que es seguro que él venga por acá? Sí. ¿Sí? No le va a pasar nada. Y me dicen que él todavía tiene una cuenta aquí en los Estados Unidos que puede posiblemente recolectar. No sé cuánto tienen esa cuenta, pero yo sé que le dieron dinero en ese momento y fue una colecta que hicieron nacional y no eran los cubanos, eran personas que vivían en otros lugares. Pero que tiene que venir muy custodiado como... Tú sabes que en ese momento criticaron a la policía y criticaron a los federales de los Estados Unidos porque estaban usando metralladoras para poder sacar a Elian. En esa foto, ¿te acuerdas de esa foto? Sí. Bueno, que esa foto fue... Impresionante. Sí, fueron impresionantes esas fotos totalmente. En esa foto vemos un policía de Miami con una metralladora. Así que esto empezó hace largo rato. Acaban de hacer una cosa nueva en los Estados Unidos. El presidente Obama quiere que los policías no sean soldados. Pero muchos de ellos, estos mismos policías o jefes de policía, no todos, pero algunos dicen no, necesitamos nosotros tener esa presencia militar para hacer nuestro trabajo en nuestras comunidades. Miren ahora las herramientas nuevas de guerra que le están vendiendo o dando a muchos de los policías en este país. Vamos a ver este video. No, 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 no. Estos son equipos de guerra. Y parece que hubo un surplus después de la guerra en Afganistán y en Irak. Y por eso es que ahora le están dando, sí, le están, no vendiendo, le están dando estos equipos que se usaron en la guerra de Irak y Afganistán a los policías aquí en los Estados Unidos. El presidente Obama acaba de declarar anoche, dijo, sí, pueden posiblemente hacer un intercambio y pueden usar algunos equipos, pero no todos los departamentos. Y lo que no pueden darle de ahora adelante son los tanques, ni las granadas, ni los bayonetes. Así que, ¿tienes razón el presidente? Tú sabes que muchas cosas de esas se pueden comprar online, en armerías, en diferentes lugares. Algunas, sí. Para los criminales, digamos. Sí. Porque no hay mucha restricción en eso. ¿Tú te acuerdas hace unos años dos locos completamente vestidos de negro que en Los Ángeles entraron a matar a un montón de gente y dispararon y que los policías con sus pistolitas no podían detenerlo? Finalmente lograron, de alguna manera, deshacerse del problema. Pero, ¿qué pasaba? Decían, nosotros no tenemos armas para enfrentar a eso. Entonces, yo creo que deberían dejar de vender ciertas armas legalmente en los Estados Unidos, en las armerías, y que la policía, entonces, no necesite estar constantemente armada hasta los dientes para enfrentar este tipo de casos. Pero, ¿tanques? No, una persona no puede comprar un tanque. No, tanque no, pero sí pueden usar vehículos blindados. Granadas también estaban usando, dicen, ¿no? Pero no se ven muchos usos de granadas en casos policiales. Bueno, lo usaron en Ferguson. Y los tenían y lo pudieran usar también. No es un problema así. Pero, ¿granadas de cuál? El problema mío es crear una condición donde todo el mundo, menos las personas en uniforme, son terroristas. Es que nos van a ver ellos a nosotros como si fuéramos nosotros siempre los enemigos de ellos. Y yo tengo un problema con esa manera de pensar que se ha creado en este país. Y yo no sé de quién es la culpa. No le estoy echando la culpa a los policías. Exacto. Es una condición que se ha creado. Bueno, honestamente, a veces ellos tienen situaciones difíciles a las cuales tienen que enfrentar. Están afuera tratando de defender a la humanidad, a los niños, a todos los que estamos ahí afuera, a nosotros mismos. O se están, ¿nos están defendiendo nosotros o se están defendiendo ellos? Bueno, ese es el problema. Esa es la pregunta del millón de dólares. Se están defendiendo ellos. Se están defendiendo ellos, pero a la misma vez nos defienden a nosotros. Porque si, como acabas de decir, si se encuentran criminales allá afuera que tienen la osadía de poder agarrar cualquier tipo de arma y usarla en contra de cualquiera de nosotros o hasta en contra de los policías, los policías tienen que estar armados. Pero tú sabes bien la diferencia entre, tú dijiste el otro día cuántos policías mueren en Estados Unidos por año. 70. Son muy pocos. Sí. Realmente. Entonces no creo que deben estar asustados de que los maten. Y al contrario, mueren miles y miles y miles de personas en manos de la policía todos los años. Es una pregunta de grado, ¿no? No es que un policía no debe de tener un equipo posiblemente cuando lo necesite, con una ganga mala, unos terroristas, cualquier cosa que se enfrenten. Pero si están usando ese tipo de equipo para arrestar a un muchacho que está vendiendo marihuana en su cuarto, en la casa de su papá, entonces ya es una exageración. No, pero eso es lo que hacen. Tú viste. Lo sé. Cuando viene SWAT y hay un hombre dentro de una casa, parece que fuese un campo militar. Tú sabes que hay una ley, no me acuerdo ahora cómo se acuesta, cómo se dice la ley esta, pero hay una ley que dice, si te dan algo, tú vas a encontrar una excusa para usarlo. Bueno, también, ¿qué tal? Además ellos se sienten así machos y tengo armas y tengo... Sí, yo no soy policía, yo no estoy aquí para servirle a la ciudadanía, yo soy un militar. Claro, claro. Soy un soldado. Es un estado de ánimo, es una forma de ser. Y entonces, no solamente te vistes como soldado, empiezas a pensar como un soldado. Totalmente, totalmente. Todo lo ves de una forma diferente. También cuando ellos van a cubrir este tipo de cosas, ellos no saben con qué se van a encontrar. De repente piensan que va a haber una sola persona o dos y que van a tener quizás un arma y a lo mejor tienen otras cosas. Bueno, es lo que dice Pablo. Uno de los problemas que tenemos nosotros en este país en este momento es que el puerto de Amas está muy libre. Todo el mundo puede querer y quieren tener y, bueno, no pueden comprar un tanque, pero casi todos los otros lo pueden comprar. Y entonces la policía tiene que llegar a ese nivel. Así que eso es lo clave en esta situación. Tú sabes, cuando regresemos, lo que pasa cuando consumes, cuando consumes tu propio producto. Vamos a ver un ejemplito.